Los participantes de las primeras Jornadas de Educación Ambiental y Espiritualidad Ecológica que organiza la Universidad Católica de Santa Fe y la Red de Educación Ambiental de Encarnación en Encarnación de Paraguay y Posadas Argentina, les envío un afectuoso saludo. Anímense a custodiar y a defender la creación. La estamos destruyendo tanto. Es el momento de dar vuelta este hábito de desperdiciar la belleza y la salud de la creación. Formemos jóvenes líderes ambientalistas, promotores de un cambio serio, bajo la luz de la enlija encíclica laudato si. Porque defender la creación es defendernos a nosotros mismos, es defender nuestros hijos, es defender nuestro futuro y es defender nuestro presente. Comuníquense entre ustedes, comuniquen nuestra realidad. Seamos generosos con la tierra y aprendamos de la creación tanta sabiduría que Dios quiso dejarnos como herencia. Que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.